¡Señoras y señores sean ustedes bienvenidos! ¡Yo soy el Capi! ¡Esto es La Resolana! ¡Y aquí... ¡Coco,oco,oco,oco,oco! ¡Coco,oco,oco! Oigan, MasterChef Celebrity está muy tenso, muy tenso últimamente, de verdad. Hay una declaración formal de enemistad. Así es. Vean cómo Laura le declara su enemistad a Ferca. Y estas dos son mis enemigas permanentes. No me quieran tanto, me mandaron con la Laurita Bozo y lo peor de todo es que ella tampoco me recibe así como que digas buena onda, no me pone unos ojos de pistola. Y si crees que me vas a sacar Ferca, te equivocas. Yo sé cocinar, ¿ok? Por eso. O sea, búrlate de mí. No me estoy burlando, señora. Y creas que me vas a botar. Muy bien, como vieron, Laura le declaró su enemistad, pero aparte le dijo que era permanente. Así es, Laura. Te declara que eres su enemigo y te dice por cuánto tiempo lo vas a hacer. Es muy específico. Ya te dije, tú y tú son mis enemigas permanentes. A ver, mi intención nunca es afectarte, Laura. Chale, mi sugar momia, pues tampoco es para tanto. Pues aquí estamos, hay que echarle ganas. Tú cállate, inútil, regrupero. Declaro en este momento que tú serás mi enemigo temporal. Durante seis meses o diez capítulos, lo que pase primero. Oh, ya me dejó bien chato. Laura, por favor. Tú no me digas nada porque a partir de ahora serás mi enemiga esporádica. Una vez cada tercer día, a veces una vez a la semana. Estás diciendo maldiciones, Laura. Ay, no, esta señora. A veces no va a ser mi enemiga durante cuatro años. Y pum, regresas a ser mi enemiga. Así soy yo. Te dije que declara cuánto tiempo para que no haya confusiones. Ahora, no sé por cuánto tiempo tendrá enemistad con mi señora esposa Itzel porque buena comunicación no hubo. Vean esto. Las tortillas tenemos que ir haciéndolas ya. Ok. Haces bolitas en un aplastador, cortas una bolsa de plástico a la mitad, las bolitas y al sartén. ¿Laura? ¿Laura sigues ahí? Cocinar con Laura es complicado. Laura, las tortillas tienes que hacerlas. Y échale los jitomates a la salsa. Sí, sí, sí. Rectificala de sal, Laura. Voy a salir un poco de café porque estos pedazos se lo acaban. No se te olvide ponerle sal. ¿Te dices que este es el zoom? ¿Y tú? ¿Qué platica? ¡Inútil! ¿Qué pasó, señorita? ¿Y tu inútil familia? ¿Cómo estás? He tenido problemas con esta, con la tóxica, ya sabes. La carne tiene que estar suave y firme por fuera. ¿Sabes que la hubieras platicado? Le dije que ella era una desgraciada y no me hiciste caso tú, ¿eh? Yo te aviso cuando saqué vos el guisado, ¿ok? ¡Laura! ¿Sí está Laura? Creo que está hablando la Excel. Creo que Laura no está. Laura se fue. No, en serio, no está. ¡Eres mi enemigo momentáneo! No se enoje tampoco, nada más le estoy avisando. ¡Laura! ¡Ahí voy, ahí voy, Excel, ahí voy! ¡Laura! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Aquí he estado trabajando durante horas! Perdón, Laura, perdón. Pensé que no estabas. Perdón que no te conteste, ¡te estoy concentrada! Nada más quería saber si ya hiciste las tortillas, Laura. ¡Pero por supuesto que sí! ¿Te crees que soy una huevona como aquel que... ¡Oh, qué la doble! Vete a comprar un kilo de tortillas rápido. Estúpido. Hace su enemigo y luego te hace sus amigos. No te hagan caso. Ya, momento televisivo. Hablando de momentos televisivos, acabo de ser testigos del primer debate presidencial y este fue, sin duda, mi momento más favorito. En este capítulo es muy importante presentarme con el lenguaje de señas para todas las personas y voy a transmitirles lo que me enseñaron. Hola, soy Maynes, que así me pusieron las personas. Vamos juntos por un México nuevo. Quiero disculparme porque me presenté al inicio y ahora quiero presentarme el lenguaje de señas que me enseñaron mis amigos. dos, 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 dos. Ah, ok, perfecto. Adelante, candidato. Hola, yo soy Maynes, que así me pusieron las personas, las, pues, esas personas. Ahora sí era voy, era voy, yo, espérame, era voy por un México. Si quiere, vamos a dejarlo así, no pasa nada. Vamos a continuar con los temas. ¿Puedo empezar? Voy a empezar de nuevo, les pido una disculpa. Es, otra vez era, hola, yo soy Maynes y juntos. Perdón, perdón. No, creo que no, ese no era. Vamos a dejarlo ahí, mejor. Voy a hacer, voy a intentarlo una vez más, si me permiten. Hola, yo soy Maynes y juntos vamos. Lo siento, candidato, ya acabó el tiempo. No, pero era, ¿cómo era? Perdón. Juntos vamos a buscar. No, era, es que ya me acuerdo, era juntos vamos. No, era, era, juntos vamos. México, mejor, a construir un México de... No, no soy especialista, pero creo que no son esas las señas, entonces vamos a cambiar de tema. Creo que ya se entendió. Hablemos de la corrupción. Es doble hit, patea. Ya. Ya, ya me acordé, ya me acordé. Deje de hacer. Hola, ya. Ok. Estoy segura que no es eso. Ah, pero el gesto fue bonito, el gesto fue bonito, a final de cuentas. ¿Quién de aquí vio el eclipse? Pues qué responsables, no tienen que verlo, fíjense. Tenían que ponerse un filtro, e incluso con un telescopio, aunque el telescopio traía su riesgo también, como este chavito. pues nos contó cómo lo vivieron, ayeron, ayeron, allá por 1900. guau, qué padre. Ve nada más, qué belleza. Gracias por traerme a ver este eclipse, papá. Bendito sea Dios, me tocó vivir otro. Pero dígame otra vez, ¿cómo viviste el eclipse del 2024? Ah, claro que sí, mi hijo, fíjate que tuve un percance con un telescopio. Te equivocaste de hoyo, ¿verdad? No, eso fue con tu mamá. Ah, ok. En este caso me equivoqué de lente, y a partir de ese día dije, nunca me vuelvo a equivocar más con un telescopio, tengo que leer las instrucciones correctamente. Por ejemplo, préstame el tuyo. Yo lo que hice mal fue que me asomé por este orificio. Realmente tienes que asomarte por este orificio, porque este es peligroso. ¡Ah! ¡No, papá! Papayito. No, era el otro. Papayito. Era el otro orificio. Ahora sí, ya. ¿Estás bien? Ya, ahora sí, ya aprendíme. No, no, bueno, papayito. Para el 2084, no me vuelve a pasar. ¿Qué es lo que más, tío? Échame la mano, porque no siento la cara. De este lado, papayito. Vamos a conocer a nuestros invitadasos. ¿Les parece? Nuestro primer invitado es nada más y nada menos que, ¿neta? Pues, ¡Gokú! ¡Gokú está con nosotros! ¡Gokú está con nosotros! ¡No importa lo que suceda siempre! ¡Era el limón de creer! ¡Oh, manches! ¡Gokú! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¡Soy Goku! ¡Gokú! ¡Es un honor estar en esta extraña habitación del tiempo! ¡Eh! ¡Qué padre! ¡Qué padre que estás con nosotros! ¡Gokú, toma asiento, por favor! ¡No, hombre, de verdad! ¡Hasta! ¡Hasta buscamos las esferas del dragón para traerte aquí, mi Goku! ¡No, no es necesario, Capi! Para venir hasta acá, solo ubiqué tu ki para teletransportarme. Por cierto, te manda saludos, Cayo Sama. Es fan de tu programa y de Al Extremo. ¡Ah, ¿en serio? ¡Wow! ¡No manches! ¡Muchas gracias! Oye, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo te la estás pasando, mi...? ¡Ah, muy bien! ¡Venga, caroto! Solamente tengo una queja. ¿Sabes qué? Llegué y no hay comida. Y tengo mucha hambre. ¡Hey! ¡Ya lo oyeron! ¡Hay que resolver! ¡Tráiganle comida! ¡Y aparte, tengo una duda! ¡Sí, sí, sí! ¿Por qué allá atrás sirven el agua ultrasagrada en vasos de licuadora? Y aparte, había unas personas consumiendo semillas del ermitaño, pero no se las comían, sino que las quemaban en papel. ¡No! Sí saben que así no funcionan, ¿verdad? ¡No, no, no! Así no funcionan. No, 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 ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tú no eres el verdadero Goku. ¡Teletransportate a la chica aquí! ¡Tú no eres! ¡Órale! ¡Tú no eres!